El gobierno del estado se esforzó por borrar todo vestigio barbarista de la sarda neta, tanto así que no le importó cometer un ilícito. Los pendones azules y los logotipos del gobierno del estado dieron la bienvenida a quienes participaron de la inauguración del parque lineal. Fue el blanqueazul Miguel Márquez Márquez quien, sonriente y acompañado por su correligionario Héctor López Santillana, corrió las cortinillas de la placa inaugural. En su afán por borrar a Botellos Santibáñez, ninguno de los dos se dio cuenta de que la colocación de sus nombres en la lámina conmemorativa implica la comisión de un acto ilícito. Se violentó el penúltimo párrafo del artículo 134 constitucional que a la letra dice que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Con todo y la ilegalidad, la inauguración llegó a su final. No hubo nada de la génesis tricolor del proyecto. Ni siquiera estaba ahí su principal impulsora, Bárbara Botellos Santibáñez. En la Sardaneta no quedó nada de la administración barbarista. Ni un nombre, ni una mención. Nada. Fue Ricardo Sheffield Padilla quien durante su gestión como presidente municipal anunció la construcción del parque lineal. No obstante, salió del cargo y olvidó el asunto. Pocos años después, el proyecto fue retomado por la alcaldesa Bárbara Botellos Santibáñez. La priista buscaba los recursos para concretar el parque lineal, mismo que tendría 4.4 kilómetros de longitud y conectaría al zoológico con el parque metropolitano. Para Botellos Santibáñez conseguir un préstamo sería la mejor opción. El crédito solicitado ascendía a los 1.227 millones de pesos, de los cuales 247 se destinarían a la Sardaneta. Sin embargo, en diciembre de 2013, la deuda autorizada por el Congreso local para la munícipe solo alcanzó los 440 millones. Pero la construcción de la Sardaneta no se canceló, solo cambió de manos y color, se la adjudicó el gobierno del Estado y la pintó de azul. Héctor Jaime Ramírez Barba, entonces secretario de Desarrollo Social y ahora diputado local, se encargó inicialmente de la obra. Al final del proceso, la obra costó 53 millones de pesos menos de lo estimado. Los aplausos y las obras solo fueron para los blanquiazules. La estrategia funcionó. Las más de mil personas que escucharon los alegres e incluyentes discursos de los funcionarios olvidaron que el primer parque lineal de la ciudad fue impulsado inicialmente por quien ahora los representa desde San Lázaro. Denise Hernández, Zona Franca. ¡Gracias! ¡Gracias!